Al menos 25 personas han muerto en Guatemala tras la violenta erupción en la tarde del domingo del volcán de fuego, uno de cuyos ríos de lava y lodo hirviendo sepultó el caserío El Rodeo de Escuintla, en el sur del país, según han confirmado las autoridades del país. Según el máximo responsable de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sergio García, al anochecer del domingo se contabilizaban además 20 personas heridas y otras 3.100 evacuadas y un total de 1.7 millones de ciudadanos afectados por la explosión. De momento se desconoce el número de desaparecidos y el de refugiados, ya que muchos de ellos han buscado refugio en casas de familiares o amigos. Tengo el derecho absoluto de perdonarme a mí mismo, pero ¿por qué haría esto cuando no he hecho nada malo? Con esa frase, el presidente estadounidense Donald Trump abrió este lunes una nueva polémica en torno a la investigación del fiscal especial sobre la trama rusa y, sobre todo, volvió a cuestionar su respeto a la separación de poderes de una de las democracias más consolidadas del mundo y exhibió su inquietud por el avance de las pesquisas de Robert Mueller. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado razón a un pastelero de Colorado que en 2012 se negó a hacer una tarta de bodas para una pareja homosexual, alegando razones religiosas. En una decisión de una mayoría de siete contra dos, la máxima corte del país dictaminó que una comisión de Colorado que había decidido que Jack Phillip debía atender a todos sus clientes independientemente de su orientación sexual, demostró una animadversión evidente e inaceptable hacia la religión.